Y dentro de los próximos días un evento muy importante va a tener como anfitriona a la Facultad de Medicina y como sede por supuesto a nuestra provincia estamos hablando del Congreso Latinoamericano de Salud que se va a realizar los días 10, 11 y 12 de octubre. Un encuentro muy importante en donde se va a debatir por un lado políticas públicas de salud y además el rol de los profesionales. Bien, en sí es una iniciativa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina dentro de lo que es la Secretaría de Bienestar Estudiantil, que es la que me toca dirigir ahora a mí. Consiste en un congreso, el tercer Congreso Latinoamericano de Salud y bueno, la idea de poner en marcha este proyecto es un poco discutir algunos temas de salud que por ahí hoy están más en boga y que es el hecho de un médico con un perfil más social, comunitario. Bueno, profesional, no tanto un médico, abarca varias profesiones porque la construcción de la salud popular no solamente tiene como objeto al médico. Básicamente está destinado a estudiantes de medicina, enfermería, kinesiología, farmacia, biotecnología, bioquímica, trabajo social, odontología, psicología, o sea, abarcamos todo lo que es el área de la salud. Va a ser los días 10, 11 y 12 de octubre. Acá el Centro de Estudiantes es uno de los lugares donde se pueden estar informando sobre la temática. También puede ser en la Secretaría de Bienestar aquí dentro de la Facultad de Medicina en el decanato. Bueno, ahí me van a encontrar a mí, yo los puedo evacuar. Y si no, por el Facebook, tenemos un Facebook, Congreso Latinoamericano de Salud. Tenemos Twitter, Class Tucumán. Y bueno, desde ahí podemos evacuar todas las dudas que surgen.